Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a hacer la búsqueda de las botellas de Slice del capítulo del episodio 5 y bueno, durante la búsqueda vamos a empezar desde las más lejanas hasta las más cercanas ya que la caja fuerte de este episodio se encuentra justamente al lado de la guarida así que estaría bien terminar la búsqueda justo al lado de la caja que por cierto la caja fuerte la abriremos en el siguiente capítulo o sea, en el siguiente vídeo después de la búsqueda de las botellas que yo creo que va a ser lo mejor porque la caja está aquí, en donde la estatuilla está del caballo aquí, 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 aquí bueno, vamos a irnos a la parte más alejada del mapa para comenzar la búsqueda creo yo que sería una buena opción también como dije en otros capítulos me he estado entreteniendo en buscar dinerito que por cierto, mira, que rico este bolsillo aunque no ha dado nada interesante mientras he estado robando un poco de... a los guardias para sacarles los tesoros he encontrado un tesoro en concreto que no sé si lo habéis llegado a ver todavía pero es un anillo de rubí que vale... me da 500 monedas y está bastante bien así que bueno si no me equivoco la parte más alejada de esto es aquí, donde el barco de Salín donde la casa está, si no recuerdo mal lo bueno y lo malo de esta parte, lo bueno es que tenemos una especie de mapeador como si fuese Ratchet y Clonestor, voy a quitar este guardia si me deja que nos dice donde está la ubicación exacta de las botellas por una parte está muy bien y por otra parte me gustaría que no me apareciera pero bueno dejando eso de lado yo creo que... a ver... el mapa... creo que estoy... sí estoy en la parte más alejada vale, pues vamos a comenzar ya la búsqueda vamos a empezar por aquella que he visto ahí en el mapa voy a pasar de coger tesoros de los guardias me refiero ¿cómo hago yo esto? pues voy a subir... vaya puf, este guardia va a morir vale, ya sé cómo subir a esa botella necesitamos el traje de ladrón, vale ralentizamos el tiempo, subimos porque sabéis que las serpientes esas van a subir a tope por nosotros bueno, pues segunda botellita vamos a ver... la siguiente está aquí al lado justamente que voy más rápido con el traje normal vale, la siguiente está por aquí está en el barco de Salim por lo que veo vale, perfecto vale, pues vamos a ir hacia aquella parte de allí ya llevamos... 4 de 30 botellas esta me parece que está... vale, está ahí arriba tendría que subirme aquella torre nos ponemos el traje de ladrón ya que estas cadenas también son bastante traicioneras y mirad lo que tenemos aquí, un antifaz qué cosas, lo vamos a dejar ahí no, Sly... vale se me ha olvidado que con este traje no se puede... a ver si baja la cadena con este traje no se podía... enganchar Sly a ninguna cuerda vale, así está mejor ahora sí vale, vamos a saltar no ah, casi será mal bueno, tercer intento para conseguir la botella tengo que esperarme un poquito más aquí, ahora sí perfecto, perfecto, perfecto vale, vamos a ver allí estoy viendo otra por esta parte que ya me estaba alejando yo demasiado tú no has visto nada aquí abajo he visto otra ah, mira, está ahí arriba no sé para qué me tiro me da igual como se puede subir por aquí vale vale a ver si me puedo subir directamente desde aquí ah, pues sí mira que había vale, vamos a ver qué tenemos aquí bueno, aquí tenemos unos de los tesoros pero aquí no hay ninguna botella a ver, a ver no esté fuera que no nos estorbe espero no dejarme ninguna vale, a ver tenemos que subir vaya, vaya, vaya mirad lo que hay aquí otro tesoro que no lo vamos a coger por aquí había visto yo otra botella ahí hay otro tesoro una espada hay dos hay dos seguramente uno esté aquí abajo sí, míralo vamos a ir a por el de abajo primero no te caigas, Sly bueno, mira mejor así tardamos menos en subir aunque me fastidia no poder subir a la fuente esa pero bueno a ver si desde aquí por casualidad llegamos a la fuente pues no no llegamos mmm qué rabia a ver cómo subimos a por esa botella vale como no sea por aquí no sé si saltando ahí directamente podría no a ver entonces para tirarme yo aquí tengo que tirarme como no lo haga desde ahí arriba es que me da rabia porque no hay ningún salto para ir hasta ahí tendría que subirme aquí otra vez el traje vale se me pasa por soltarlo ahora sí chicos ahora sí ahora sí vale tenemos otra botella por ahí a la izquierda seguramente esté ahí abajo a la fuente bueno a la fuente la cascadita esta bastante buena la verdad a ver la siguiente botella vamos a ver si nos hemos dejado alguna por aquí aquí estaba el tesoro esta gatita un bañito que falta de fría vale tenemos una botella por aquí me parece que está ahí arriba vamos a por ella perfecto vale vamos a mirar un momentito el mapa no por ver la botella sino para ir al otro lado vale tenemos que cambiar de lado que dije que iba a ir de lo más lejano a lo más cercano hacia la base y es curioso porque en el Ratchet & Clank lo hago al revés voy de lo más cercano de la nave a lo más lejano qué cosas pero bueno vale mira justamente aquí había una por aquí habrá otra botella aquí encima y hay otra botella seguramente ahí arriba en la cuerda sí mírala vale tengo que escalar esta torre también vamos a escalarla ¿por qué no? ala rico el tema es vale ya sabemos cómo escalarla qué curiosa la serpiente es ahí subiendo a la misma vez que yo mirar, mirar, mirar ¿por dónde? aquí otro tesoro por muy poquito no la cojo vale vale, vale, vale vamos a quitarnos este bolila de aquí aquí tenemos otra botella aquí está perfecto, perfecto ahí arriba me parece que no había ninguna aquí tenemos una justamente aquí la espada está vale ahí tenemos otra esa por ella qué rabia me da le voy a robar a este solo porque me tienta mucho ese bolsillo a ver vale, es una pena que no haya salido el anillo que os decía que vale pero bueno mira, antes de ir allí tenemos aquí otra botella vale justamente ahí a ver la botellita esta vale, perfecto tenemos otra por aquí que estará ahí arriba seguramente vale aquí está la botella ni la otra vale la verdad es que tendrían que haberle puesto mucho más sonido a las botellas para escucharlas desde más lejos como los anteriores slides al menos en el 1 y en el 2 que es donde había las botellas mira, ahí otra se escuchaba muchísimo si veis un poquillo lagueado el vídeo esto es de la consola vale, chicos lo recuerdo si alguno ya no lo sabía y es que este juego digamos que está exprimiendo demasiado a la play por los gráficos que tiene aunque muchos diréis no es para tanto los gráficos pero la verdad es que se ve muy bien comparación con los anteriores mirad, mirad aquí está el anillo ese que os decía qué suerte vale, perfecto bueno, vamos a continuar esta parte si la hemos tocado ya bueno, nos queda ni menos aquí estoy viendo otra botellita y un frente vale, aquí hay 3 botellas una ahí arriba quita bicho ahí hay otra aquí hay otra uff qué pena qué pena no he llegado no pasa nada sí, lo debería haber cogido chicos pero es una pena perfecto he llegado vale la siguiente que está aquí le llamamos 26 de 30 quedan 4 botellas perfecto 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 por aquí seguramente hay alguna cerca sí, estoy viendo una ahí a la derecha pero ya nos estamos acercando mucho al piso blanco a ver voy a probar por esta posición a ver si encuentro algo aquí veo otra vale bien la pena es que Slime no se puede subir en ese balcón pero bueno y el perro por ahí de fondo ahí ladrando a saco madre mía el perro está muy contento de que esté cogiendo las botellas mira a ver vale perfecto 28 de 30 y a ver a ver las últimas las últimas tienen que estar ya por aquí que las había visto antes perfecto 29 de 30 queda una que está aquí adelante mírala ahí está bueno pues con esto en un bizcocho hemos recogido las 30 botellas la caja fuerte se ha abierto ya no la señala aquí y la abriremos en la siguiente parte en la que vamos a continuar ya con la campaña normal y los tesoros el tema de los tesoros a ver gatita tú ahí abajo y este fuera que me va a hacer daño el tema de los tesoros lo vamos a hacer antes de terminar este capítulo vale antes de iniciar la operación final de este capítulo que aún queda mucho porque hemos hecho las dos primeras misiones en la anterior parte y bueno así que nada espero que os haya gustado me voy despidiendo solo todos hasta la próxima que nos vemos en la siguiente en la siguiente parte no en el siguiente iba a decir siguiente capítulo manda huevos así que nada hasta luego